Buenas chavalada y bienvenidos al vídeo de un nuevo torneo en RGBP, en esta ocasión King of Fighters 98, la saga prolífica King of Fighters en subvención del año 1998 que en mi opinión es el top, ya que las hubo anteriores, creo que empezaron en el 94 y no sé si en los arcades llegaron hasta el 2006, creo, pero esta sin duda yo he estado probando algunas, posiblemente porque fuese la que más jugué en salones recreativos, es pulidísima, finísima, se juega excepcionalmente bien. Lanzamos este torneo en septiembre, pasadas las vacaciones había muchas ganas de torneo en paralelo al Windjamers, intentando hacer eso de torneos distintos para la gente que no se le deben de los de lucha que a lo mejor tiro por otro tipo y gustó mucho, gustó mucho. Llegamos a juntarnos 24 jugadores y os cuento esto porque si lo normal es juntarnos hasta 16 y tener 4 rondas completas, al ser 24 jugadores quedaba una ronda de 16avos no completa, teníamos que haber sido 32. Entonces muchos, y me pasó a mí, tuvimos que esperar en la segunda ronda en octavos que acabase la primera para conseguir un enfrentamiento, un rival para el enfrentamiento en octavos de final. No os voy a contar mucho más de este juego, creo que es autoexplicativo, pero sí que alguna particularidad que tiene hace un crossover con un montón de personajes de la franquicia de SNK, desde Art of Fighting, bueno, es una maravilla, a mí es que esta franquicia me vuelve lo que me encanta. Mola mucho porque puedes elegir 3 luchadores de además distintos grupos o familias, puede haber más de 30 jugadores para elegir, personajes, posiblemente los hayan. Te permite elegirlos en distinto orden para preparar tu estrategia y tiene una barbaridad de combinaciones. Ya en estos videojuegos empezaba, tenías la posibilidad de hacer combos y decimos que el Street Fighter es más encorsetado, bueno, estos juegos son todo lo contrario, permiten combos. Yo en particular no soy capaz de desarrollar combos, pero vais a ver algunas partidas en las que el jugador en concreto hace auténticas maravillas. Es una pasada verlos, es una verguería. Sin más, os dejo con las partidas del torneo que pude grabar. Venga, vamos a empezar a grabar. Octavos de final, espérate que meta mi crédito y meta mi partida. Octavos de final con el amigo Aitor Istoki o algo así, que te estrenas en torneos y porque son tus primeros torneos, ¿verdad? Este y el de Windjamers, ¿verdad? De ahora. Sí, me parece que fue el Nesplay a esto de jornada pasada, la verdad. Poder quedar con Fenty y echar el torneo. Y además la emoción de los cinco duros. Sí, sí, sí. La emoción del pelito, por un pelín me has ganado y tal. Es la hostia, es la hostia. El de Windjamers, el último segundo, el último frisbazo, pues. Bueno, pues ya está, al mejor de tres y, como se suele decir, bueno, que gane mejor. Muy bien, mucha suerte. Nunca he entendido eso de mucha suerte en qué patio, o sea, en qué quedamos. No puede ser, joder, suerte pa' los dos. Suerte pa' los dos no puede ser. No he dicho que sea para ti la suerte, así que... Eres muy rápido. ¡Mierda! Adelante. Sí, está tan dedico pa' armarla. Venga, no, a personas, a ver, que estamos calentando, joder. No, vale, no. ¡Hostias! Buena y esa. No, adelantaste. Dios. Lo hago con la Virgen. Buena y esa. ¡Salta, salta! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Madre mía, el luchador ya me ha ganado dos. ¿Es el primero? Ah, sí, sí, claro, sí, porque este mes solo que voy a dejar el primero, sí. Venga, coño, no te desanimes, joder. ¡Oy! ¡Estoy muerto! ¡Bua! Venga, muy bien, muy bien. Y del pobre a dos por una chica. ¿Qué hable? Bueno, ya está, buena, buena. ¡A Chucky! ¡Uy! ¡No me voy! ¡Jajaja! ¡Venga, 1-0, coño! ¡No pasa nada! ¡Ánimo, eh! ¡Tienes ahí al chaval, coño! ¡El chaval te tiene que animar! ¡Venga, hombre! ¡Tienes que ganar a este malandrín! ¡Venga! ¡Venga, voy a decir que es el pinche! ¡Aquí! ¡Te voy a hacer caso! ¡Para allá! ¡1-0! ¡1-0, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, vaya, venga! ¡Venga! ¡Ah, vaya! ¡Venga! ¡Ah, mierda! Si es que te veo, te veo lo que me vas a hacer, joder. Es que lo, te veo ¡Ahí va! ¡Oh, hostia! ¿Y ese combo? ¿Que me he comido yo ahí? ¡Hostia, qué buena contra, macho! ¡Mierda! ¡Me adelanto! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Como me has pescado, mancho! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Como me has pescado, mancho! ¡Mierda! 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 ¡Ese corre concha! ¡Ostras! ¡Me estaba esperando ahí! ¡Gastando ahí! ¡Gastando un poquito de energía del contrincante cubriéndose! ¡Venga! ¡Qué imposible! ¡Como que es imposible! ¡Nada es imposible! ¡Coño! ¡Venga! ¡No te vengas abajo! ¡Joder! ¡Algo de ese! ¡Algo de ese día yo! ¡Tengo de personal! ¡Hostia! ¡Se la hace muy bien ahí! ¡No! ¡Uy! ¡Va! ¡Qué buena esa! ¡Mierda! 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 ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Lo que pasa es que a mí me pillas con este muy fresco, ¿sabes? Entonces, tú te has pillado la mitad de la vida ahora ¡Mueh! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Más horas de oficio en aquí! Bueno, sí ¡Hace 30 años! Bueno, tío, encantado Y nos vemos en otra Seguro que nos vemos en el Winjamers Y en los siguientes torneos No os dejes de apuntarte, tío Que esto es una pasada No os dejes de apuntarte Muy bien Pues daros un saludo Un placer, tío Que vaya bien Chao 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 Pues empezamos a grabar Con el amigo Gestol Gels Perdón, ¿cómo es? Gestolvi Gestolvi, gestolvi, perdón Y estamos en cuartos de final, ¿es esto? Estoy más perdido que la hostia Esto tiene que ser el punto ya, sí Cuartos de final y... Y vamos a ver... Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver cómo canta Miguel Vamos a ver, te estás estrenando en torneos, ¿verdad? Me suena Ah, bueno Venga, vamos a ver, tío Vamos ahí al turro Eh, tío, que te estás estrenando en torneos Me parece, ¿no? No, ya jugué en el tenis Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bueno, entonces... En el tenis, sí Ahí en el tenis me ha fundido el manzanaro Claro, mírale Mírale cómo acabó el tío Míralo Venga, turro, tío Poder ¡Qué cabezota soy, mancha! ¡Hostias! Tengo huevos Vale, le decís que tengo uno, ¿eh? Pierdes tú, ¿eh? Sí, no lo sé, tío Ahí va Pierdes tú Cabe, estaba viendo la barra Estaba viendo la barra yo Más, más larga la mía, ¿eh? Te gustaba la mía, ¿verdad? Te gustaba mi barra mejor Sí, estoy bien Claro, y yo decía Pero bueno, ¿quién es esto? Me va a meter aquí la hostia del infierno Pero no Más, mierda Más, más larga la mía, ¿vdad? ¡Más, más larga! ¡Más larga! Mierda, mierda Quería hacerte la magia y ha salido el normal Venga, muy bien jugado, venga Venga, con este sí que sé jugar Buena esa Tío, a este como llega de lejos, tío Tienes que cambiar de táctica, tío Por lo menos con este La táctica es la que es Vale, vale ¡Mierda! Nos hemos confundido los dos Power Geyser Venga, 1-0 1-0, venga Continúa Bueno, continuamos Tengo que hacer algo Porque es que realmente El primero que me cojo Me gusta Pero no sé manejar Y es que por no probar otro Pues soy más perro Entonces Se me dan bien Los otros dos Vale, lo que yo más igual Esto, vale Venga Ves, el del sombrero Ahí lo tienes Al de la garra que decías tú Esta Este, este Venga, a mirar Venga, voy a ponerme a este A este, a este Venga Hostia, hijo de puta El palo ese El palo ese llega hasta Hasta mi casa, ¿sabes? Muy sinvergüenza Llega muy lejos, tío Venga, acá Cojones Mierda Ahí te pillé Ahí te pillé Eso es lo que te quería hacer Hace un rato Eso es lo que te quería Te quería Te quería Me quería zafar de una bola Pero me has dado tres veces, tío Creo Entonces ¿Qué has soltido el palo? Oh, mierda, mierda Muy bien, muy bien enganchado Muy bien enganchado Muy bien enganchado Mal lo pasa con este tío Mierda, mierda, mierda Hostia, allá afuera del palo, tío Allá, allá por ahí Oye, el tío el palo Mucha, mucha guerra Mucha guerra Mucha guerra Joder Mierda Me has pillado haciéndote un nada No me ha salido Así que Venga, vamos Que saben a gloria, ¿verdad? A ver, a gloria, sí Ahí va Te voy No había nada que hacer No había nada que hacer No, hombre, joder Dí que no Que no Que no, que no Que no, que no Que has dado ahí Has dado Has dado la talla, coño Dí que sí Guerra ninguna te he dado Que sí, hombre, que sí Señor, encantado Nos vemos Nos vemos en otra Nos vemos en los intestorneos ¿De acuerdo? Sí, hombre Que yo ya me hubiera apuntado A otro lugar Dí que sí Ahí, aunque sea uno de chapar Dí que sí Eso Venga, tío Encantado que vaya muy bien Venga Chao, tío, chao Saludos Hasta luego A ver Pues semifinales Con el amigo Davidan Hemos estado hablando Precisamente de lo mal Que lo pasamos Lo mal que me lo hizo pasar En la final del Street Fighter Bueno Y bueno Si, pero por el chocho Una lombriz Bueno Y dice Dice que a este no se le da bien Pero yo no me fío ya de nadie Bueno, bueno Venga, el turrón, tío Que vaya bien Venga, suerte Coño Me llegué a la lleve esa Mierda Cojones Coño, ¿qué es eso? Ah, vale Digo, acaba ya, coño Me da miedo Porque hay algunos Que son golpes Y hay otros Que son agarradas Que no sabes Que no puedes salir Y no sé No sé Que hace cada uno No, para, para Mierda Cómo me has cazado Hombre Te he hecho esto Cuatro o cinco veces Pues normal, joder Normal Al final Al final me tenías que enganchar Seguro A ver Cuanto más Poquito Poquito Hostia, esa Que buena No sé No sé No sé ¿Van Ha No sé No sé Como me lo has hecho pasar con este Tengo dolor de barriga Vamos, venga Mierda, que he estado haciendo, me he ido demasiado Bueno, 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 ahora recuperas tu ahí media vida Venga, si este es el que se me da bien Tengo miedo Oh, me lo he comido Si, 1-0, venga Este es muy rápido Este saca el golpe Este era el que más nos gustaba ahí en el Barglas Porque sacaba este, el especial este que hace Lo sacaba muy rápido, enganchaba muy bien Le falla que no tiene onda, ¿sabes? Ataca de corto siempre Tiene mucho contacto, así Sí, para mí este con diferencia es el mejor ¿Por qué? Porque es Street Fighter, tío Es cuerpo a cuerpo Y los otros me los cojo de relleno Ya está Ya está ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Claro, es que no puede ser el tronco Tienes que estoy haciendo lo mismo Cuidado Que me das Venga, media viguilla tengo ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, hay que te engancho, coño! ¡Venga, coño, ánimo! ¡Terry! ¡Terry a por todas! ¡Venga, coño, ánimo! ¡Coño, ánimo! ¡Coño, ánimo! ¡Fuck! 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 Cojones No, no, no Ay, ay, ay Me quería mover con voltereta ¿Cómo tienes, eh? Ya, pero si me hubiese puesto detrás de ti Que es lo que intentaba Me cago en la puta Venga Finish Ya está No pudo ser, no pudo ser Bueno Ahora que vas, al final, ¿no? Sí, sí, exactamente Toca... No sé quién juega El chico este que ha vuelto a los torneos Es Strato Eddy Y el otro No sé quién tiene que salir de Richard y Romperral, creo Así que sí A la final voy ya Venga, echamos otra Venga, di que sí Estamos aquí en la final del King of Fighters El amigo Strato Eddy Jugando de servidor Jugando de servidor Que quede claro Está jugando de servidor Y estamos Pues estamos Exactamente Estamos terminando de probar Y esto va guay Entonces pues En la final del King of Fighters Juegazo, juegazo Así que Al mejor de 5 Que no pare esto Y que no pare la fiesta A ver Esto se ve guay, tío Tengo que elegir yo Tengo que elegir yo Lo que pasa es que tú Bueno, si te quedas con estos muñecos Bien te vale Si te vale Sí, no, no Sí, me he quedado con estos Vale Pues Pues ya está Ya, tío Que gane mejor O suerte O lo que tú quieras Venga Al turrón, tío Mucho ánimo Sí, hay expectación Están contigo, tío Están contigo Cuidado con eso No Bueno, ahí Ah, este es el que te pilla Sí, qué cabrón ¿Cómo te has quitado eso? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No Oh, qué buena, qué buena Muy buena, muy buena Me ha faltado un segundín Un segundín me ha faltado Muy buena Muy buena Cago en diez Dos veces Lo que ha pasado Es que me has quitado dos veces Esa llave Sin vergüenza Ya, te tengo más miedo, macho Cuando vienes así corriendo Vale Así Y así también, ¿verdad? Joder, colega Muy bien enganchado Muy bien enganchado Increíble, increíble Increíble Muy bien Estoy intentando, macho Llegar a por ti Venga, muy bien No, menos Joder Pero, hombre ¿Quién hubiera dicho? Tengo mucho miedo, macho Cuando viene este tío corriendo O no O sea, no estoy acostumbrado Tampoco he jugado mucho No estoy acostumbrado Y no sabes si te viene a dar un golpe O si te viene a hacer una llave Y ese es el problema Que te viene el tío a hacer una llave ¡Bravo! Me he metido Bueno, ahí Sí, te enganché ¡Qué buena! Eso me volvió ¡No, hombre, no! ¡Para! ¡Para! Muy buena Muy buena Me ha podido Me ha podido el ansia Digo, me quedan 5 segundos Voy a por ti Nada, nada, nada Muy bien, muy bien, tío Me ha podido el ansia Me ha podido el ansia 1-0, venga Muy bien jugado Venga, buena Vamos allá Joder, todavía no había escogido la tercera Tira la tía Es verdad De momento no Ya no llegará Llegará Ya mismo No, joder, colega Pero salta de ese último golpe, hombre O sea No, ¿ves? Otra vez Tercera vez, macho Ya está Paso de hacerte eso Ya no quiero más Ya no quiero más No, joder, no me enganches Déjame en paz Es muy puto eso, eh Sí, demasiado Uy, cómo me he hecho No, joder, tronco Dale ya, por Dios Estás con el primero, tío Qué fuerte Venga, vamos O sea, ya puedo sacar aquí magia con este O sea Ay, hostia Me he llevado Joder, no, eso no era Cabe la puta llave esa, macho Joder, colega Venga, ya, coño Tomad por culo Exacta, hostia Y ahora solo tengo media vida Para cargarme a dos Así te lo digo Bueno, bueno Cosas pueden servir Sí, hombre Ya ves, joder Y tanto Pero claro Si pierdo Si pierdo magia Pues muy mal 2-0 2-0 Última oportunidad que tengo Bueno, bueno Después de los que te he visto Aún no está todo hecho Bueno, sí, ya Sí, los cojones Pero tengo que hacer aquí Pues no sé Ahora es cuando me cambias Estrategia Sí, exactamente Eso lo he hecho muchas veces Pero es que no sé Por qué me da a mí Que no me va a funcionar ahora ¿Sabes? ¿Cómo te digo? A ver, a ver Estoy sin proyecto Como decía aquel Estoy sin proyecto Pues el proyecto Joder Cajo en la llave, macho Si es que no me la prendo Si es que no me la prendo, macho No, 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 no Lo de la llave esa, tío Eso ya No me la puedes volver a hacer Joder No me la puedes volver a hacer Ya te tengo más miedo con zorro Pero ya no me la puedes hacer Es que luchamos igual, macho Con este, claro Evidentemente A ver si lo juega Claro Mierda No Sí, joder Pelín, pelín Digo que todavía, macho, no le mato ¿Sabes? Uff No, tío No le mato, tío No le mato No le mato Cabo en la puta ¡Ay! Mierda Hostia, esta Esta no sé ni Ni cómo se llama Athena, ya, ya Pero que yo no sé ni No sé ni qué hace Ni cómo se llama Así que fui para Athena Venga, vámonos Brrr No, puta ¡Mierda! Te dejaste vendido ahí Por los pelos Por los pelos Por los pelos Por los pelos Hostia, me vuelvo a meter dentro, tío Me vuelvo a meter dentro 2-1 Estaba afuera Estaba afuera El cambio de ritmo Te da cuenta El cambio de ritmo Ahí lo tienes, tío Claro, claro Has cambiado ahí de personas Entonces perdón que hay Perdón que se nos escapa Así que ahora volvemos a hacer Volvemos a hacer aquí un poco de Mind Mind world Esta es peleona la tía esta Esta tía, macho Muy, muy peligrosa Bueno, ya está mi amigo aquí El de la llave Me cago en la puta Joder Mierda Mierda, 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 mierda No Mierda No, hombre, no ¿Por qué? Mira que usted me ha llevado Sí, hombre Ah, no, no No, no Ay, no, que he perdido yo Ay, la hostia Es verdad Pensaba que estaba al otro lado Qué tonto Es verdad, macho Joder, ya lo sé Me cago en 10 Venga, venga Me he hecho arriesgado Desde luego que sí, mancha Joder, macho Y yo saltando para atrás Que me pilla Buah, estoy más fuera ya No, no No, no Míralo Última oportunidad con Terry Terry a por todas Ya, pero es que es el primero, tío Buah Te tengo que hacer Pues yo qué sé Lo que te tengo que hacer Una corbata O yo qué sé Lo que te tengo que hacer Claro Joder, pero se estaba saltando Me he hecho para irme de paseo Claro Y otra vez Y mañana Y otra vez Pasado Pero que Venga, se acabó Muy bien, tío Muy, muy, muy guapo Muy guapo Estaba intentando hacerte ahí un final Un final de estos Un especial A la mierda No me ha salido Y un barrillo también Y el falla al final Muy bien jugado, tío Pues enhorabuena Enhorabuena, tío Pues muchas gracias Pues tío, un placer Y nada Ya lo retiremos con ahí Exactamente Nos vemos en otra, tío Venga, que vaya bien Un saludo Igualmente, un saludo Chao, tío Chao